Bueno señoras y señores amigos de Chilevisión nos vamos, instantes acá está Núñez Dale Darío, dibuja Darío El balón por fuera para Isla, Teo Hernández en la marca Siempre el Guaso mete un taco a ver si llega a Exi Se junta el Thunder, Isla centro, está Núñez, gol ¡Gol! Gol, de la roja, bonita jugada, ya lo decíamos, con mucho carácter, con mucha personalidad Chile Copando todos los sectores el Guaso, la tocó para Sánchez así como en el Ayer en el Udinese La mete atrás, ingresa sin previo aviso, Marcelino Núñez le metió abajo, no llegó el portero mañana Sorpresa en Marsella, Chile 1, Francia 0 Cuando falla Pablo Díaz, en la salida viene Colomo Aní Se reivindica, se recupera, Pablo Díaz Estoy contigo, Gustivos Sí, está alegre el camarín de Chile Marcelino Núñez, 24 partidos, quinto, hoy por la roja La pelota por este otro sector, acá está Gabriel Suazo Sánchez Yusuf Fofaná Espera Sanival, número 17, con Déporo, por fuera Y echó a correr la pelota La quiere Colomo Aní Lo tira hacia afuera, Suazo Colomoni Tiene potencia, centro En el punto penal, Núñez, repele Salida de Dávila Suazo, Sánchez Uy, me parece que va a faul de Salivá Y el princesa de fútbol, acá está con D Kilian En va a ver un bosque de piernas Se echa más atrás Fofaná Se veía flojo el disparo de Fofaná En la primera de Francia, lo empatan los galos 18 minutos Un tiro algo débil, pero muy esquinado Se estiró Bravo, pero no llegó Está 1 a 1 el partido, anotó Fofaná Ya estamos en vivo y viene Alexis Vuelven todos los franceses Y el token descarga cortito En el centro, está Suazo en el centro Y acá está Mañán Y acá está Fofaná Girú, que no ha tocado prácticamente el balón Olivier Peo Kilian Cuando se quedaba a Chile Le llegó en forma sorpresiva Rendimientos muy, muy altos en Chile Echeverría, Sánchez Lo mismo que Marcelino Penota para Vargas Acá está Vargas Pero había abandonado en alto Otro descuido de Francia La expectativa está Turboman Pero estaba adelantado Espira Fofaná Acá está Fofaná Como money Fofaná Girú Rubotón Osorio Fofaná Teo Hernández Más atrás está Mbappé El centro Oh, bueno Cabezazo y adentro Y a cobrar Colombo Aní El hombro del Paris Saint Germain 25 minutos Se queda Chile Triunfa en las alturas Colombo Aní Y por el 2 a 1 Lo da vuelta La selección de Dillard de Champs Dejando a dos jugadores Que fueron a buscar ese cabezazo En el piso, ¿no? Les gana con su altura Chumení Teo Hernández Camavinga 32 minutos Kilian La media vuelta De Teo Díaz en el cruce Están todos marcados Los franceses Son grandotes Pelota que viene por aire Duda Claudio Bravo En la salida Arriba El cabezazo De Salivá Díaz Uy, qué peligroso Quedó corto Sánchez Venefofaná La pelota por fuera Y afirma de Colombo Aní El centro Bien Pablo Díaz Otra vez Colombo Aní Y Díaz Que no está para compras El hombro de River Ante Chile Echeverría Isla No sale a buscar Teo Hernández Pelota Marcelino Está habilitado Dale Darío Dibuja Darío Darío El centro Está Vargas La querida Davila Salida Desesperada De Salivá Para los franceses Y la pelota Por fuera Y acá está Osorio Núñez Alexis Espera Núñez Siempre Alexis Osorio Le va a entrar Osorio De Zurda Elevó El marón largo El trazo Profundo Para Condé Colombo Aní Condé Centro Está Kilian Girú La quiere Salida chilena Sacó Davila Quedó picando el marón Y una falta Y otra vez va Colo Girú Girú Traba Igor Lisznowski Kilian Mbappé Elevó Somerín Fofaná Abierto está Condé Baja Davila Sobre la última línea Al centro de Condé Cabezazo Girú Falta desde el piso Tego Recubración del fútbol De Alexis Abierto está Gabriel Suazo Hay varios por dentro Suazo El centro Vargas Y el vertical derecho Viene el auxilio del portero Mañana Cuando estaba batido Bonita jugada de Chile Persiste el ataque Davila Suazo se recoge Alexis Siempre Sánchez Pero es que otro sector Está Isla Se frena Vuelve toda Francia Isla Núñez Mal perfilado Media vuelta De Alexis Un rebote Y se va al tiro de esquina Bueno Momento para Chile Ya está dicho Una cosa es hacer goles Recuperar el gol Kilian El 2P Ha ocurrido el nombre del Mónaco Acá está Fofana Conota rápida Otra vez viene Francia La quiere Condé De Zurda Del técnico Ricardo Gareca Como no Viene Marcelino Viene Núñez Por este otro sector Está Darío Osorio Centralizado Como 9 Vargas Acá está Osorio Lo espera Teo Rande Sacó un Osorio Se va a meter en el área El centro está No sé si fue a portería Pero llegó hasta la cocina Hasta las barbas Mismas de Mañe Que recibe del Guaso Isla Va a cortar por dentro Acá está Darío Sánchez El centro Desde la izquierda Hay un rechazo a medias Xomeni Le pone baños fríos A la situación Y saca Teo Hernández Por este otro sector Y en Copa América Parte con Argentina Todos los partidos Que van a estar A través de las pantallas De Chile Acá está Teo Girú Llega tarde Será saque de Arco Y acaba el otro Que es Isla Esperó Osorio Darío Siempre Osorio La apertura Por la izquierda Para Gabriel Suazo Trepa Se viene a Suazo Que permanentemente Levanta por los centros La pelota al área Está Gabi Y lo tiene hacia afuera Sal y va En Arlington Se juega Chile Perú En Copa América En New Jersey Cerquita de Nueva York Ojo que viene Colombo Ani 72 minutos Estamos en vivo Uy Lo gana Francia El caracoleo Sobre la última línea En el centro Y Girú Estira las cifras Se hizo un festín Colombo Ani En nombre del Paris Saint Germain Se dio la vuelta Es una rotonda Un caracoleo Tomó última línea La tira hacia atrás Y le empuja a Girú En 72 3 a 1 Estira las cifras Francia que le gana Chile Anotó Girú Pero cuánto mérito De Colombo Ani Me parece que Chile Con el balón En los pies Es un equipo Que genera goles Que genera peligro Isla Darío Osorio Adelantamiento de Pablo Díaz Dávida que fue figura En el partido anterior Hoy ha estado muy bajito Núñez Osorio A ver si encara Va a meter un pase filtrado Para Mauricio Isla trepa Sobre la última línea Isla al centro Osorio Débil Cuando quedaba pasado Pablo Díaz Teo Hernández Ya afirma De que habrá réplica Pica el lateral izquierdo Acá está Teo Hernández En el bárbaro Con Isla Teo Lo ocurrió bien Isla abajo Y se la saque Olomuani Conde Olomuani Girú Olomuani Y viene Osorio Pégale Darío Darío ¡Darío! ¡Gol! ¡Gol! De la roja 81 minutos Anotó Osorio Para la roja De todos Aquí lo Andresito Araya Le pregunta a nuestro director Al aire Para colocar los cerros Como levantadores de América Cuando viene Ven Dale que sí Ven Dale que sí Ven Dale, 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 dale ¡Ay! Iba a percutar Vene Le iba a meter Con todo Y William Salivano Le compró Y mandó el tiro de esquina Tuvo un empate De Chide Cerca Vene Está escondido Señoras y señores Nada más Partido terminado